Judith Ventura, actual reina del Carnaval Internacional de San Miguel, se quitó su corona y su banda y se unió al reto de la Basura Challenge para integrar las brigadas de limpieza que visitaron la cancha del caserío La Pelota en el cantón El Jalacatal, de donde es originaria. La bella migueleña participó en este movimiento, que tiene como objetivo limpiar las calles, canchas, zonas verdes y lugares públicos de las comunidades, luego de ser nominada por el alcalde migueleño Miguel Pereira, quien realizó una actividad similar la semana pasada. Posteriormente, Judith nominó a la actual virreina del Carnaval de San Miguel, Verónica Martínez, para que ella continúe con el reto en su comunidad y al mismo tiempo instó a los migueleños a unirse a las brigadas ciudadanas para limpiar barrios y colonias del municipio. El reto de la Basura Challenge se ha hecho muy popular entre los usuarios de las redes sociales, quienes se dan a la tarea de unirse para recoger los desechos sólidos que permanecen tirados en lugares públicos y que contaminan el medio ambiente. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo ¡Gracias por ver el video!